La información primaria dice que pensaban, aparentemente por la información de inteligencia, que se tiene que pensar en transportar droga en ella. Viaje corto, porque como muchos lograrían el transporte, pero la iban a encontrar, iba a aparecer, la iban a seguir. Sí, hay una persona detenida, se presume que en las próximas horas se va a desbaratar toda la banda y va a quedar al descubierto para qué la quería. Bien, de todas maneras, al lado del tema con el que vamos a arrancar el programa, es casi anecdótico, ¿no? Hay investigaciones que de verdad tienen un perfil bastante más dramático desde el punto de vista humano. Es el caso de este niño presuntamente abusado en la propia institución educativa. Por otro niño, porque por más que sea mayor que él, un par de años, la verdad que es demasiado complejo el tema. Creo que se está manejando con bastante sensibilidad, hasta por autoridades, por los medios. Ojalá sigamos en esa línea. ¿Qué se tiene hasta el momento? Repasemos lo que salió en el informativo. El niño en un llanto va hacia la madre y le dice, no mamita, no me lleves a esa escuela porque un niño me bajó el pantalón y me hizo cosas feas y la madre llorando le pregunta qué fue las cosas feas que le hizo y él dice, agarró mamá, me bajó la ropa interior en la escuela y me hizo esto. La madre le preguntamos dónde fue, en qué lugar y él define de qué fue en atrás, no sé en dónde, la escuela. Ahora me entero, ahora me entero, después de qué pasa esto, se acerca una mamá a la puerta acá y me dice, no es el primero qué pasó. Lo que ustedes sí lo están haciendo públicamente, de que esa escuela ya tuvo dos, tres violaciones más, con mi nieto sería la cuarta. Yo me pregunto, la madre y las otras no lo han hecho, nosotros sí, vamos hasta el fondo, vamos hasta el final. Esto se tiene que terminar, esto es abuso con los niños, tiene que terminarse. Aparte que ya venía con el que, no entiendo las maestras cómo están en los recreos y el niño, mi nieto lleva jugo, no es dueño de tomar un jugo porque se lo quitan, no es dueño de comer una merienda porque se la quitan. Digo, ¿dónde están las maestras? Porque no podemos entender cómo primaria tiene directores, maestras, a cargo de una escuela, donde a la hora del recreo no vean que, o terminó el recreo y no vean que le falta un niño. ¿Me entendés? Y que el niño se nos hacía encima, se bañaba y se hacía toda la ropa encima, digo, se acostaba y se hacía encima, digo, y no quería terminar de decir qué le pasaba. Bueno, la verdad que es desgarrador escuchar ese relato, de una madre. Vamos a un móvil que tenemos pronto en este momento en vivo, está Tania Melgar con el consejero de primaria, Pablo Cayani. Buenas tardes para los dos. Hola Victoria, buenas tardes. Estábamos escuchando, bueno, el consejero ya obviamente conoce esta situación, todas las autoridades de primaria. Se inició una... Exactamente, en realidad ellos tomaron conocimiento en el mediodía de ayer y allí comenzaron, bueno, todo el protocolo de actuación para poder indagar qué sucedió en este caso. Vamos a repasarlo con el consejero. Buenas tardes y también consultarle cuáles son los pasos a seguir más allá de esta investigación, con el entorno del niño, con el niño, con los compañeros de clase y de la escuela. Y también consultarle por estos comentarios que hizo la abuela de este niño sobre otros casos. Si ustedes, como autoridades de primaria, tenían alguna información de alguna otra denuncia de esta índole. Bien, en primer lugar, señalar una cosa que a veces para los adultos es complicada. Cuando un niño enuncia una situación de abuso, de violencia, no miente. Habrá que ver después las características, dónde, otra serie de cuestiones. Pero es importante que el mundo adulto preste atención a este tipo de situaciones, no las minimice y efectivamente intervenga. En segundo lugar, ayer al mediodía, es una escuela que funciona de mañana, la madre se presenta a la escuela para denunciar esta situación. Lo hace a la directora de la escuela. La directora de la escuela inmediatamente eleva un informe primario urgente, que lo que hace es dar cuenta de que está esta denuncia de la mamá, de un episodio que había sucedido la semana anterior, el miércoles pasado. Y lo que hace primaria es trabajar con la inspección departamental, en primer lugar, una investigación que dé cuenta de qué es lo que sucedió, cómo trabajó la escuela, cuáles son los elementos que permitan saber qué fue lo que pasó. Y por otro lado, una intervención que tiene que ver más con el trabajo del equipo de escuelas disfrutables y de la propia inspección, en el sentido de que la escuela es un lugar de cuidado, es un lugar donde los niños se tienen que sentir seguros. Esto afectó a este niño, o sea que hay que intervenir con este niño y su familia. Esto afectó a los otros niños de la escuela y también afectó a toda la comunidad educativa, tanto papás como docentes. Por lo tanto, hoy por el paro la escuela estaba cerrada. El día de mañana, desde temprano, se va a comenzar con estas dos líneas de trabajo. Lo otro que es relevante señalar es que la mamá ayer, después de ir a la escuela, hizo la denuncia en la comisaría, ya tiene intervenciones judiciales en esta situación y estamos a la espera de ver qué es lo que resuelve la justicia para no generar dos investigaciones sobre el mismo tema, sino, y además cuidar, lo más importante que es cuidar a este niño de no revictimizarlo a partir de una situación de abuso. Claro, que no hable con la mamá, con los maestros, con los compañeros. Exacto, que no se le esté constantemente interrogando por diferentes adultos, algunos conocidos y otros desconocidos, una situación que es muy dolorosa para el niño y con el cual se va a tener que trabajar a partir de mañana. Victoria, el consejero te escucha para todas las consultas que quieras realizar. Sí, clarísimo todos los apuntes que hace el consejero en lo que tiene que ver con el cuidado del proceso, de la intimidad y de la privacidad del niño. Las preguntas en realidad remiten a otros temas que manejaba la abuela que escuchábamos en tape del niño. La abuela menciona que hay otras madres que dijeron que sus hijos pasaron por la misma situación y al margen de lo que pueden ser los abusos sexuales, también da cuenta de como un recreo poco vigilado, de que el niño va con el jugo y se lo roban, por lo que me interpreto. El extremo es lo que ocurre, pero pareciera que hay algunas, no sé si faltas o carencias, ¿eso también lo va a investigar primaria o solo se van a concentrar en este caso concreto? No, no, se mira en líneas generales cómo se obra frente a una situación o un episodio de aparente abuso durante la cotidianidad de la escuela en cualquier día, hasta el día que la mamá denuncia que sucedió eso, hasta cómo actúa la escuela el día de ayer cuando recibe la denuncia de la madre, se mira todos los aspectos que tienen que ver con el mundo adulto y con el cuidado de los buris. Lo otro que es relevante señalar es que no hay ninguna otra denuncia. No, eso ya lo dice la propia abuela, pero que no haya denuncia no significa que... No hay ninguna denuncia ni de los padres, ni de los maestros, ni de ningún actor de la comunidad, es decir, las escuelas no están solas en los barrios, tienen comunidades que las rodean, organizaciones sociales, ONGs, los propios docentes, digamos, cuando hay situaciones de vulnerabilidad de derechos de los burises, las denuncias llegan por muchos lados, en este caso no llegó por ningún lado. Entonces, eso también va a ser parte de lo que va a estar mirando la investigación y eso también es parte de lo que hay que trabajar con la comunidad educativa, tanto la inspección como el equipo de escuelas disfrutables, porque efectivamente hay que reconstruir una escena escolar donde los niños son cuidados, se sienten cuidados, pero además los padres tienen confianza de que están siendo cuidados, digamos, para una comunidad. Está clarísimo y eso es el ideal, lógico, pero a ver, no sería la primera vez que una escuela pasa por alto situaciones reiteradas de bullying, por ejemplo, no sería el primer caso. Trasladado este formato de bullying en este extremo, de abuso con connotaciones sexuales y no sé si no llega más lejos, eso lo dirá la investigación. Por más que no hayan denuncias efectivas, mi pregunta es más concreta, usted pudo conversar con esta directora de esta escuela, ¿qué hay de estas otras madres que dicen que...? Yo sé que todo después necesita ser denunciado formalmente, pero digamos, no es menor que aparezcan otras madres diciendo estas cosas, como usted dice, los niños no mienten cuando declaran que son abusados. Nosotros ayer nos comunicamos tanto con la inspección departamental como con el equipo de escuelas disfrutables, como con la directora de la escuela, y en realidad de las primeras conversaciones, digamos, lo que existe es una gran angustia y una gran preocupación por una situación, ningún docente trabaja en una posición de dejar que le pase cualquier cosa a los gurises. De hecho, se interviene y la escuela, una de las funciones es construir convivencia, digamos, está hasta dentro del programa, es de lo que le preguntan a cualquier niño, bueno, en la escuela se pueden hacer X o tales cosas y todos los niños te van a contestar que no. Lo mismo hicimos con respecto a la mamá del niño, que ayer la llamamos para ponernos a disposición para lo que entendiera necesario, y para explicar cuáles son las acciones que puede hacer primaria y que va a instrumentar primaria, esto que comentábamos recién de la investigación y del equipo de escuelas disfrutables, así como ponernos a disposición para lo que la familia precise o entienda pertinente que se pueda ayudar. Bien, Calle, muchas gracias. Gracias a ti y gracias a ustedes. Gracias, Victoria. Bien. Sí, lo de Escuelas Disfrutables, hasta que esta investigación no termine, yo no lo repetiría tanto, pero bueno. Sí, es el nombre del programa, ¿no? Lo sé. Simplemente es una acotación, nada más. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que acá hay que diferenciar. Acá lo que se denuncia es un abuso sexual que es complicado, ¿no? Es decir, me parece que lo que decía Calleán y con respecto a que los niños cuando denuncian no mienten, creo que es cierto. Los adultos realmente mentimos, pero los niños realmente no mienten. Y aparte muchas veces tienen miedo de decir las cosas, porque se sienten culpables. En este caso el niño fue amenazado por el otro niño. Claro, de ese punto de vista, entonces me parece que hay que, como padres o como maestros, creo que hay que estar muy atentos a todo este tipo de situaciones. Porque aparte no es nuevo, no sucede ahora. Esto sucede históricamente. Siempre ha sucedido, no en las escuelas, digo en general, abuso de niños. Bueno, pero que sea en la escuela... Es más complicado. Caramba. Porque uno realmente piensa que la escuela está en el lugar seguro. Ahí es un tema de este. Yo creo que este tema es grave, es preocupante, hay que mirarlo bien y hay que controlar. Y creo que más que nada hay que ver la actitud de los niños, porque a veces cuando pasan este tipo de cosas, los chicos empiezan a actuar diferente. Eso se nota. Entonces ahí es importante detectar a ver qué pasó con este niño. No, el desafío que tiene por delante la escuela, los docentes... Ahora, lo otro que me parece importante es decir, el tema de las burlas entre chiquilines y la cuestión de que se hacen bromas y esto y lo otro, eso es una cosa que sucedió siempre y va a seguir sucediendo. Tampoco te la limitemos a que no se puede... Hay que controlar todo, porque el relacionamiento entre niños también lleva a que hay pelea, yo qué sé, es parte de la lógica del racionamiento. Pero este caso me parece que es importante tenerlo atento y que otros empiecen a mirar a ver qué pasa en otros centros educativos. Bueno, pero para la lógica, ¿qué lógica? Hoy en día entendemos y tomamos conciencia de lo que es el bullying, por ejemplo. Sí, pero una cosa es el bullying y otra cosa es las bromas que hay entre niños. Eso es normal, es parte de la socialización. Yo creo que hay que diferenciarlo, porque a veces nos vamos a seguir acá, esto es bullying, y tampoco vamos a los extremos. Me parece que a veces se hace gran espabiento con algo que en realidad es relacionamiento social de niños. Para aquí. Es un relacionamiento social de niños que ocurre y se da en un ámbito muy especial. No es el relacionamiento de niños que se reúnen en el club de bebé y fútbol o en la esquina del barrio, o yo qué sé, o en la piscina del club los que van. Es un relacionamiento que se da en un centro de enseñanza donde hay una autoridad adulta, donde hay autoridades por encima de los maestros, donde se supone que las actividades tanto en el aula como fuera del aula, pero dentro del recinto escolar están supervisadas, están supervisadas, por lo tanto, acá el tema es extremadamente delicado, no solamente por, digamos, ese relacionamiento abusivo de un niño mayor hacia un niño menor, sino también porque ocurre en un lugar donde, repito, se da por sentada la supervisión de los adultos, y no de cualquier adulto, de docentes, y a su vez del director de la escuela que tienen que supervisar. Entonces, no es un tema para inscribirlo en una práctica común, digamos, de conflicto entre niños... No, pero tampoco es lo que está haciendo Alfredo. Pero quiero decir que, por esto hay que subrayarlo, y no quiero limitarlo solamente al ámbito de los adultos que actúan dentro de la escuela con la autoridad que deben ejercer. Me refiero al mundo adulto fuera de la escuela, me refiero a las familias, del niño abusador y de la comunidad de padres que, según dice la señora, han convivido muchas veces en silencio con situaciones de abuso. Bueno, también allí hay un llamado a la responsabilidad. Si sabían que había situaciones de abuso, si sabían que esto era, no es una práctica corriente, pero no era un caso aislado, bueno, también me parece que hay un llamado a la responsabilidad a que, en fin, se pongan las cosas en manos de quienes tienen que poner orden y aplicar las normas. Bueno, es que por eso yo le preguntaba a Cagliani, porque Cagliani no repara en todo el resto de las declaraciones de la abuela. Las declaraciones de la abuela hablan como de un escenario en el que no pareciera haber supervisión ni desde que te roben el juguito ni de que pasen cosas mayores. Ese es un escenario. Y otro muy distinto es en una escuela donde efectivamente la convivencia alcanza objetivos importantes y hay confianza y seguridad en todas las familias involucradas de la comunidad en la escuela, que pasar un caso así sería como la excepción espantosa, pero sería una excepción. Por regla general, los adultos no podemos lavarnos las manos de lo que sucede en el mundo infantil, sobre todo en el mundo infantil más cercano a nosotros. Por regla. Miguel. Yo creo que nos hemos acostumbrado a recibir estas noticias y a conformarnos con esa... Se está investigando. Yo pregunto en voz alta. ¿Se podría haber evitado este abuso? Y claro que se podría haber evitado. ¿Ocurrió en un centro educativo? ¿Quién se hace responsable de esto? Acá hay una omisión. Acá hay personas que deberían estar supervisando a estos menores y no lo estaban haciendo. Yo hablé con la madre hoy. Me dice, no, porque mi hijo dice que este joven de 12 años, este niño de 12 años... Le dijo de ahogar una pelota, ¿no? ¿Cómo? ¿No le dijo para ir a buscar una pelota? Le dijo, vamos a ir a buscar otra pelota al fondo de la escuela. Bueno, nadie estaba supervisando esa situación. En un lugar donde no había niños. A mí se me generan muchas preguntas. Muchas preguntas. Y reitero, creo que nos estamos acostumbrando a no encontrar los responsables. Acá tiene que haber un responsable. Y acá la investigación no puede demorar tanto. Y acá muchas veces terminamos encajonando las investigaciones y no que vamos a coronar. A ver, acá es bien claro. La maestra, ¿dónde estaba? ¿Estaba controlando a los niños? ¿La directora? ¿Qué estaba haciendo? ¿Había guardia de seguridad en la escuela? ¿No estaba controlando la situación? ¿Vera? Por supuesto que son de recibo todos los comentarios de los compañeros, pero me parece que tampoco debemos quedarnos solamente en esta cuestión de la superficie, ¿no? De la primera impronta del caso. Yo creo que lo que hay que hacer es más que ponerse a disposición, como decía Calliani, ¿no? No, bastante más. Ya tendría que haber un equipo de psicólogos asistiendo a esta familia y asistiendo a la otra familia. Porque acá hablamos de dos niños. Y posiblemente, quienes saben mucho del tema, y yo solo me remito a leerlos, no puedo dar clases sobre cosas que no conozco, pero sí puedo repetir lo que se dice, es que en muchos casos, quizá el niño que abusó del menor, del más chiquito, también sea víctima de algún tipo de situación de abuso. Ligia, como maestra, a ver... Es una dimensión que hay que tener muy en cuenta. Sí, por lo que estaban hablando, me parece que esta situación no se da en un contexto, digamos, ideal. Por los comentarios de la mamá, de la abuela, inclusive, que menciona, me parece que esta es una escuela que tiene cierta tendencia a tener un nivel de convivencia medio conflictivo, digamos, a ese nivel, ¿no? Si ya había abusos reiterados o bullying o como le quieran llamar, me parece que es una escuela, en ese sentido, capaz que especial, digamos, no es una de las escuelas ideales, la escuela ideal que nos podemos imaginar. Justamente por eso me parece que... Estaba leyendo el programa de escuelas disfrutables, ¿no? Es acotado, se da en unas ocho escuelas por año, se va rotando. Me parece que, como siempre, terminamos cargando la tinta a los docentes, que si esa escuela tiene un ambiente conflictivo a ese nivel, seguramente las herramientas de los maestros no sean suficientes, y es lo que terminamos hablando siempre. Yo siempre comento del cursillo que nos dan como estudiantes de magisterio, que dura unas pocas horas sobre el tema abuso, y el mapa de ruta, que realmente es insuficiente. Y después, cuando las maestras están recibidas, están trabajando en esa escuela, de esos contextos, no alcanza para nada. Y mucho menos cuando no tienen el apoyo de un equipo interdisciplinario, o el equipo interdisciplinario aparece recién cuando está de la denuncia hecha. No para, digamos, para ver el problema desde el principio. Vamos a hacer una pausa. No hay mucho más para agregar a esto. Creo que estamos todos como tristes con esta noticia. Veremos qué arroja después la investigación. Desde ya sabiendo todo el proceso por delante a nivel técnico y humano que requiere esta situación para toda la comunidad. Está yendo a la escuela, ¿no? Hay que hablar del principal víctima de esta noticia. En fin, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos aquí en Estudios con nosotros, el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberri. Más que nunca, los invito a que escriban o hagan preguntas. Procuraré leer los que puedan. Pausa y ya venimos.